Es momento de entrevista ahora para profundizar sobre los impactos en la crisis económica del país respecto a la situación de la pandemia del coronavirus. Hay que recordar que la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay publicó el informe correspondiente a la cuarta edición de la encuesta sobre estos impactos. Estamos ya en contacto vía Zoom con Ana Laura Fernández, que es asesora económica de la Cámara de Comercio. ¿Cómo te va, Ana Laura? Bienvenida. Me parece que Ana Laura no nos está escuchando en este momento. Le preguntamos de nuevo. Ana Laura, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Sí. Hola, buenas tardes. Muy bien. Te quería preguntar cuáles son las primeras conclusiones que llega este nuevo informe a propósito de los impactos económicos que la pandemia ha generado en el país en este 2020. Bueno, a ver, este informe es una continuidad, es la cuarta edición que nosotros realizamos en el marco del trabajo de la Cámara con nuestras empresas ayudadas. En este sentido, el objetivo de este cuarto informe era, bueno, conocer un poco cuál era la realidad que hoy estaban enfrentando las empresas ya transcurrido todo el año 2020 y cómo esperan que se dé este cierre del año y a su vez qué proyecciones hay para el próximo año. Bien. En términos generales, la encuesta participaron más de 660 empresas en esta edición y como principales conclusiones lo que podemos destacar es que el 55% de las empresas que contestó esta encuesta está cerrando el año con una caída en sus niveles de venta. Casi el 40% de las mismas a su vez evidenció una contracción en su personal ocupado, esto en líneas generales, pero está claro que en lo que es la afectación de la pandemia en términos económicos en el sector comercio y servicios, hay algunos sectores que han sufrido más que otros, ¿no? Y en particular ahí se destaca, tal como lo veníamos analizando mes a mes y en los anteriores informes, que el sector servicios ha sido el sector mayormente impactado y así también surge en esta edición donde los servicios, los servicios asociados con la recreación, con el turismo, son los que evidenciaron el mayor nivel de caída en sus niveles de venta, el orden de más del 80% y ahí podemos destacar el caso de hoteles, por ejemplo, lo que tiene que ver con transporte, también lo que hace a los servicios asociados con las ventas, con eventos, con fiestas, donde caen más del 80%, pero también sectores del comercio que también evidencian una caída importante en aquellos bienes considerados quizás no tan necesarios como puede ser, por ejemplo, lo que es instrumentaria, lo que es instrumento y calzado, sectores que caen más del 70%, el caso de jugueterías, por ejemplo, también caen más del 70%, es decir, un año 2020 que cierra bajo una situación bien compleja para la economía en general, pero en particular para lo que es el sector comercio y servicios, especialmente a lo que hace a los servicios. Ana Laura, las expectativas, pensando en este mes de diciembre, justamente un mes muy tradicional por lo que son fundamentalmente las compras y demás, y que para el comercio es muy importante, las expectativas son que los números no mejoran por la baja de alguna forma de la movilidad que también se ha planteado con algunas medidas que ha originado el gobierno en estos últimos días. A ver, está claro que la situación sanitaria tiene una correlación directa en el resultado del sector comercio y servicios y de la economía en general. Y bueno, no quedan dudas que las noticias o la situación que estamos evidenciando, que estamos atravesando todos en las últimas semanas, en este último mes, claramente ha tenido un impacto a nivel global y en particular en el sector comercio, donde claramente el mes de diciembre es un mes muy importante para el sector, de mucha zafra en términos de venta, por el festejo justamente de las fiestas tradicionales. Y bueno, y está claro que las perspectivas para lo que eran cierre del año y próximos meses del año 2021, en realidad están siendo más cautas y están siendo quizás las perspectivas de recuperación que uno podía tener para el primer semestre del año, bueno, hemos extendido en el tiempo y estamos viendo un proceso de recuperación que se esté dando de forma más lenta y quizás ya pensando para un cierre de 2021, recién una vuelta a esa nueva normalidad. Nosotros incorporamos en este informe también un análisis que realizamos con la empresa de equipos desde el lado de la demanda, entender un poquito, bueno, qué pasa con el consumidor, especialmente en este momento, en diciembre, ¿no?, qué pasa con tus decisiones de consumo en materia de bienes, también de servicios, pero específicamente de bienes para lo que son las fiestas tradicionales y la mayoría, más del 75% en concreto de las personas encuestadas, los consumidores, establecen, bueno, que estas fiestas van a ser más cautas, van a ser más auteras, entonces eso claramente tiene un efecto directo en los resultados de la venta del sector comercio, y bueno, y por lo tanto también en lo que tiene que ver con los próximos meses, porque también las perspectivas en materia de ingreso y de lo que tiene que ver con mantenimiento de la fuente laboral, hemos evidenciado una cierta de mejora en esas perspectivas, y bueno, y eso está siendo resultado específicamente de lo que estamos viendo en materia sanitaria. Bien, brevemente respecto a la reducción de personal, ¿se pudo establecer estas empresas que han tenido una baja importante en ventas, si también han tenido una baja considerable en cuanto al personal que tenían en su momento? Sí, como veíamos, en términos generales, como les mencionaba anteriormente, aproximadamente el 40% de las empresas impuestadas tuvo o se vio ante la necesidad de este contexto más complejo económico de reducir su plantilla laboral. En el caso concreto de lo que es las empresas del sector servicio, lo que hace a servicios de fiestas y eventos, en el entorno del 70% de las empresas tuvieron que reducir personal ocupado, ¿sí? En términos globales hablábamos de este 40%, y a su vez cuando preguntamos perspectivas para el año que viene, bueno, cómo estiman ustedes que se comportarán, por ejemplo, los niveles de inversión, de rentabilidad, y también consultamos respecto al personal ocupado. Respecto al factor justamente de trabajo, es donde vemos el escenario más pesimista, por decir de alguna forma, donde solamente el 9% de las empresas del sector comercio y servicios, en la casi totalidad, establece que va a realizar o va a hacer o va a llevar adelante un incremento de su personal ocupado. Claramente el sector comercio y servicios es un sector intensivo en el sistema de obra, donde el factor trabajo es muy relevante, y bueno, y no quedan dudas que en un contexto de menor actividad económica, ¿sí? Donde hay que hacer ajustes en materia de costos, ¿sí? Debido a una caída abrupta en sus niveles de venta, en sus niveles de ingresos y rentabilidad, y bueno, ahí el factor trabajo, desgraciadamente, es la principal variable de ajuste para muchas empresas, con el objetivo justamente de lograr sobrevivir, por decir de alguna forma, a este contexto tan desafiante. Muy bien, Ana Laura Fernández, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Por favor, a las órdenes, muchas gracias a ustedes.